Música 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 Somos grandes, que hago con armas de la vez Somos grandes, que se dan con diferentes cosas que ves Y salta mi amor, para las comunidades No me siento, esto se busca con otras realidades Como me gusta buscar, ser un día de un niño Como me gusta pensar, todo cerca del cariño Como me gusta buscar, ser un día de un niño Como me gusta pensar Venía a aplicarte el video, me daba en un asco de muerte Contigo me pasó lo mismo al verbes concretamente Cuando me diste, dice, si no me va a estar aparente En tu arroz, en tus sueños, en tus sueños, en tus sueños Como me gusta pensar, ser un día de un niño Como me gusta pensar, todo cerca del cariño Todo cerca del cariño En tenebra, los sueños, en tus sueños En tu ajuntamiento en tu sueños, en tus sueños, en tus sueños Como me gusta pensar, todo cerca del cariño O mi Recordado, donde ты coger, ser un día de un niño Como me gusta pensar, todo cerca del cariño